El espectáculo va a comenzar. Verdad, cómo te amé junto al mar del sur. No te volveré a engañar, ya sé que he sido un niño. Y suerte cuando no responda nadie. Esta noche aquí desde el Gis Kabagé del Caigo, despedimos con mucha pena, con mucha lástima. A la colonia británica que se despide de todos nosotros por culpa del Brexit. El malaje tiene el Brexit. August tiene la culpa de todo. Qué bien me ha salido, lo bien que me ha salido. It's waiting for you to say I love you. One day we'll be happy. Contamos con que piensas que estamos derrotados, perdidos, confundidos, dormidos, desarmados. Somos los sonámbulos que van hacia el crepúsculo, zombies desfilando, camino de algún zulo. Pero no te líes, cuando menos te lo esperes, nuestras fieras harán fiesta. En tu cuello duro y cool te viniste tan arriba que olvidaste que aquí estamos. Ya no llueve para abajo y en tu espalda nos sentamos. Un comune de las promes para abajo y en tu espalda nos sentamos. Otuvimos Gracias.